Si usted está pensando en vender su casa, le están ofreciendo cash y no sabe si buscar un realtor o vendérsela a esa persona porque le está prometiendo que la va a vender rápido, que no le va a tener que pagar fías realtors, que no va a tener que hacerle ninguna reparación a la casa, que en menos de 7 días usted va a estar cerrando. Si tú vas a negociar con un real estate, lo primero que tienes que saber es que la comisión es 100% negociable y tú puedes elegir cuánto es que vas a pagar o se le eres un intermediario entre ese cliente que está desesperado, que tiene que comprarle el descuento para que el flipper, que es la persona que compra la casa destrozada y va a hacerle reparaciones para después venderla al máximo de precio que se pueda vender una casa como esa en el mercado. Lo mejor que usted puede hacer, aunque usted esté apurado, es venderla con un real estate. ¿Con quién es mejor vender tu casa? ¿Con un real estate o con un inversionista que te paga cash por tu casa? ¿Sabía usted el término de quién es un wholesaler o un flipper? Bueno, si usted está pensando en vender su casa, le están ofreciendo cash y no sabe si buscar un realtor o vendérsela a esa persona porque le está prometiendo que la va a vender rápido, que no le va a tener que pagar fías realtors, que no va a tener que hacerle ninguna reparación a la casa, que en menos de 7 días usted va a estar cerrando. Suena tan bonito que probablemente usted diga, ¿sabe qué? A mí lo que me conviene es cash. Ahora les voy a explicar numéricamente cuáles son las ventajas de comprar con un realtor y por qué. Así tenga usted que pagarle un fío a un realtor le va a salir muchísimo más barato. Te estoy hablando de no el doble, sino que estamos hablando de 4, 5, 6 veces lo que tú le tienes que pagar a un realtor es lo que le vas a estar pagando a esas personas que te están diciendo que la compra es cash, que se va a hacer rápido. Quédate aquí hasta el final. Dame un like si estás pensando esto porque yo estoy seguro que te voy a estar ahorrando, pero muchísimo, muchísimo dinero. Y te voy a enseñar cómo es que funciona esto de lo que es el wholesaler y el flip y por qué te conviene vender tu casa con un realtor. Y nunca, nunca estás pensando vender tu casa rápido. Deberías venderla a una persona, a esta inversionista que te van a querer pagar cash. La mayoría de las personas que son llamadas wholesaler o flipper que hacen target. Vas a ver carteles de esto en toda la ciudad y donde dicen we buy houses cash o we buy ugly houses. Entonces dicen bueno, si me la van a vender cash, yo creo que es un buen deal. Y cuando ellos te llaman, todas esas cosas que le acabo de decir. Y usted que está desesperado, posiblemente como que tenga mucho más sentido venderla rápido, ¿verdad? Pero dese cuenta que para tú venderla a una persona cash, tiene que tener sentido para ellos. Y déjame te explico cómo funciona. Si tú vas a negociar con un real estate, lo primero que tienes que saber es que la comisión es 100% negociable y tú puedes elegir cuánto es que vas a pagar. Ahora, vamos a poner uno de los escenarios más comunes que tiene el real estate. Pero vuelvo y repito, lo que es común para uno no es común para otro. Vamos a decir que con un real estate usted va a pagar el 6% de la comisión de la venta. Vamos a poner eso en número. Vamos a decir que su casa vale 100 mil dólares. Voy a poner un ejemplo fácil. Y el 6% serían 6 mil dólares. Qué sorprendente que esta persona, que es el que se llama wholesaler, te va a decir que te vas a ahorrar estos 6 mil dólares. Que no tienes que hacerle reparaciones y que hacen un cierre rápido. Yo solamente te quiero enseñar qué cosa es wholesaler. Cuál es la diferencia entre wholesaler y flipper. Wholesaler es un intermediario entre ese cliente que está desesperado, que tiene que comprarle el descuento para que el flipper, que es la persona que compra la casa destrozada y va a hacerle reparaciones, para después venderla al máximo de precio que se pueda vender una casa como esa en el mercado. Es decir, va a tener una cocina nueva, un baño nuevo, la van a pintar por fuera y por dentro, le van a hacer todo lo necesario para poderla vender al máximo valor posible. Por supuesto, tiene que tener sentido que si le pongo dinero, le tengo que sacar dinero, porque estoy poniendo mucho riesgo. Es decir, el wholesaler es la persona que va a encontrar el deal. Ellos solamente se dedican a encontrar los buenos deals, buscar gente que está en necesidad, divorcios, personas que necesitan dinero porque la casa está abandonada, porque vive en otro estado. Casos de puro estrés. Cuando tienes casos de puro estrés, ahí por alguna razón te va a salir esos wholesalers. Y el wholesaler tiene que como mínimo sacarle entre 5 mil a 20 mil dólares de una mano para la otra, como se dice, porque el flipper tiene que hacerle reparaciones. Vamos a poner ahí, para ejemplo de este caso, esta persona se va a ganar 5 mil dólares y el flipper, vamos a decirle que él tiene que ganarse unos 20 mil dólares. Estamos hablando del mínimo. Para este ejemplo, vamos a poner aquí un cuadrito donde diga cliente. La casa esa del cliente que son 100 mil dólares. Si esta persona, José, le encontró el deal que vale 100 mil dólares del cliente, él tiene que ganarse al menos 5 mil dólares. Entonces serían 95 mil dólares que se la va a presentar a esta persona. Los flippers tienen una regla muy general que dice que ellos nunca deben pagar más del 70 por ciento de la casa cuando ya esté terminada, menos las reparaciones. Déjame te explico cómo funciona. Por ejemplo, si usted tiene una casa de 100 mil dólares por el 70 por ciento, eso es igual a 70 mil dólares. Y la regla dice que ellos nunca deberían pagar más del 70 mil menos las reparaciones. Vamos a decir que las reparaciones fueron 25 mil dólares. Eso menos 25 mil dólares. Estamos hablando de que 45 mil dólares. Ellos dicen que ellos nunca deberían pagar más del 45 mil dólares por tu casa. Es decir, la oferta por tu casa debería ser de 45 mil dólares o menos para que ellos les dé sentido porque nunca saben lo que puedan encontrar. Puede que la casa tenga un link en la propiedad. Puede que la casa no se venda y se demore mucho en el mercado. Pueden pasar muchas cosas. Es decir, que si usted se lo vende a una persona cash, vamos a decir que su casa valía 100 mil dólares. Este le sacó 5 mil, pues ya son menos 5, son 95 mil. Menos esta regla que está por acá. Si es que encontró ese deal, estamos diciendo que la casa se quedaba en 45. Entonces, al final, todo esto quedaría en 40. Estos 45 menos los 5 mil dólares que le dio Joséle por encontrarle el deal. Es decir, que usted estaría vendiendo su casa en 40 mil dólares a un Joséle. Rápido, no tiene que pagarle al realtor y va a ser en una semana. No tiene que hacer ninguna reparación. Sin embargo, si usted le hace la reparación, si usted tuviera esos 25 mil dólares, por supuesto que usted no los va a tener porque si lo tuviera, pues a lo mejor ya hubiera vendido la casa a usted solo. Eso sale en la conversación. Pero vamos a suponer que usted tuviera esos 25 que le tiene que poner. Serían 65 mil dólares para poderlo vender en esos 100 mil dólares. ¿Por qué es importante siempre venderla con un realtor? Porque realtor ganan por por ciento. Mientras más caro usted venda la casa, el realtor va a estar ganando más porque como es por por ciento. En otras palabras, que acá usted hubiera tenido que pagar 6 mil dólares de fee versus que acá usted estaba pagando 60 mil dólares. Y el tiempo que realmente se demora un realtor en vender su casa máximo es de un mes y medio. Es decir, esto es en correspondencia con el tipo de mercado que haya, ¿verdad? Pero y en dependencia con el estado que esté su casa. Si tiene una casa que está remodelada, si no está remodelada. Por lo general, las remodeladas siempre hasta en los peores momentos se venden rápido. Para aquellas personas que están pensando en vender su casa y todavía no están seguros así venderla con una persona que venda cash o con un real estate. Pues tiene que pensarlo dos veces y lo mejor que usted puede hacer, aunque usted esté apurado, es venderla con un real estate. Porque realmente, ¿quién hace 60 mil dólares en un mes? No hay apuro que te pueda hacer gastar 60 mil dólares. La diferencia entre una cosa y la otra, estamos hablando que pueden ser 15 días. Si yo le consigo un comprador y la casa se cierra en 30 días, la diferencia entre una persona que tenga cash, por lo general ellos dicen 7 días, pero terminan terminando en 15 días. Y por 15 días, mi gente, usted daría 60 mil dólares de diferencia. Yo tengo muchos clientes por ahí que dicen, no, yo necesito una persona que venga con cash y que me dé más dinero por arriba. Eso no existe, mi gente. Las personas que tienen cash es porque supieron cómo hacer dinero y nadie hace dinero regalando dinero. Entonces, todas las personas que vienen ofreciendo cash es porque quieren algo en descuento para poder hacer ellos más dinero y tener más cash. Así que usted, mi amigo que está desesperado y está viendo esos carteles por ahí, yo vendo casa cash y está recibiendo esa llamada, quisiera dar una cuota. No, usted lo primero que tiene es preguntarle. ¿Usted es un real estate? ¿Usted es un wholesaler? ¿Usted es un flipper? Probablemente si su casa está en mal estado y usted está en una situación crítica, en medio de un divorcio o necesita dinero rápido, usted va a querer ver un real estate. Porque inclusive yo he tenido muchos divorcios y por supuesto, cuando usted está en temas de divorcio, he tenido de todo tipo de clientes. He tenido el cliente que si se ven, se matan y tiene que tener un abogado a uno, otro abogado al otro y la policía de por medio porque son como perro y gato. Y también he tenido otros clientes un poco que han sabido manejar mejor la situación y se han dividido las cosas mitad a mitad. Porque la mayoría de las veces en este estado de Nevada y por lo general en los Estados Unidos, el juez siempre va a tratar de picar las cosas a la mitad y las ganancias serían a la mitad. Como ya les he dicho, he diliado muchísimo con gente que está en situaciones difíciles. Gracias a Dios, estando en el top 1% de los realtos aquí en Las Vegas, las ventas de las casas se nos hacen bastante rápido cuando usted lo pone en el precio correcto. Según las situaciones de la casa que usted tenga, pues está garantizado que se venda bastante rápido porque nosotros gastamos bastante en publicidad, lo cual es una ventaja que tienen los vendedores con nosotros. No he oído hablar de estas compañías grandes que son Silo, OfferUp, Realtor.com. Bueno, todas esas compañías que lo que se dedican es a comprar casas cash, te dicen que te las van a comprar al valor del precio y que no tienes que pagar fee por Realtors. Y una de las cosas que hicimos nosotros para ver qué es lo que realmente hacía, llamamos y le dimos una de nuestras casas para ver qué tan bueno era y qué estimado nos iban a dar por la casa, si nos iban a darle el valor máximo. Y realmente eso era una buena oferta para los clientes porque prácticamente si ellos hacían eso y compraban todas las casas, bueno, no sé, no tenía sentido que muchos Realtors estuvieran por ahí. Después de haberlo llamado, efectivamente, sí estaban ofreciendo, quizás no fue el tope tope, pero sí estaban ofreciendo casi lo máximo que se estaba vendiendo la casa. Cuando le preguntamos cuál es el fee del Realtor que usted cobra, ahí dijeron, no, no cobramos fee del Realtor, pues mándame los números. Claro, no cobraban fee por Realtor, pero tenían un 7% fee de, ni recuerdo qué nombre le pusieron, que al final pagaba el vendedor más que el fee del Realtor. Es decir, lo que la persona está acostumbrada a escuchar es el fee del Realtor. Ellos lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. Fueron bastante creativos. Esas personas a veces ni tienen licencia para hacer estas cosas. Los Realtors aquí en Nevada tenemos que tener licencia, tenemos que seguir regulaciones, tenemos que hacer disclosure, quiere decir que tenemos que decirle lo que realmente pasa. No podemos mentirle ni hacer misleading, es decir, malinformar al cliente. Si no, pudiéramos perder la licencia. Estas personas que se llaman inversionistas muchas veces no usan Realtors profesionales para poder hacer estas operaciones. Entonces puede que no le digan toda la verdad o se las opaquen bastante para que usted no se dé cuenta que al final está pagando mucho más que si tuvieras que realmente buscar un real. Te cuento que si de todas maneras a usted le hace falta vender su casa a cash en un buen descuento, pues llámame porque yo sí tengo bastantes inversionistas que sí quieren comprar su casa a cash. Y hasta yo mismo me gustaría comprar su casa con 60 mil dólares cuesta. ¿Por qué no? Yo estoy pensando también en algún día hacer algo de wholesaling o ser flipper. Y entonces empecé a trabajar con algunos inversionistas encontrándole buenos deals para esas personas que quieran hacer flips. Por eso sé lo que le estoy diciendo y bueno, te estoy diciendo esto aunque si un día me voy a poner en ese negocio, pues esto me puede perjudicar. Pero como este canal de YouTube es bastante franco y bastante honesto, entonces por eso se lo quiero poner aquí para que usted se dé cuenta cuando están llamando lo que le están ofreciendo comprarle su casa a cash. En corto plazo sepa de qué están hablando, siempre se lo van a hacer por un descuento y siempre se va a perjudicar usted si no utiliza un realtor. Porque ese realtor si realmente está interesado en que usted la venda lo más caro posible porque ellos ganan una comisión con un por ciento de lo que si usted se venda. Si usted la vende por menos, pues ellos ganan menos. Si usted la vende por más, pues nosotros los realtor pues también ganamos más. Entonces, tenga en cuenta eso mi gente, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas y nos vemos en un próximo video. Recuérdense que sale de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos, chao.